El día mundial de los bosques es el 21 de marzo y se corresponde con el equinoccio y el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Por eso la FAO institucionalizó el día mundial de los bosques para concientizar a la sociedad de la importancia de los bosques y de los bienes y servicios que ellos brindan a la sociedad. Un bosque es un ecosistema conformado principalmente por árboles o especies leñosas, pero también con otros estratos de especies arbustivas y herbáceas y que brindan biodiversidad a estos ecosistemas. Son ecosistemas muy biodiversos donde conviven también fauna y microorganismos asociados. Un bosque implantado también es un bosque generalmente con menos especies, menos biodiversos, pero que sirve principalmente para la obtención de productos forestales. Los servicios ecosistémicos que brindan los bosques son la captación de dióxido de carbono para mitigación del cambio climático, son un reservorio de dióxido de carbono. La regulación del agua y de la temperatura de los ambientes en donde están. Bueno, los sistemas silvopastorios son sistemas donde se combina la actividad forestal y la actividad ganadera. Y los árboles pueden dar diferentes productos, pero también condiciones favorables para las pasturas que crecen abajo y también para el ganado, donde la sombra es un factor importante para disminuir la temperatura y mejorar el confort de los animales. Y eso hace aumentar la producción de carne. Es importante remarcar que los sistemas silvopastoriles pueden ser sistemas silvopastoriles de bosques implantados o sistemas silvopastoriles en bosque nativo. Desde el INTA trabajamos en la conservación de los recursos genéticos forestales, la conservación tanto para después los programas de mejoramiento genético de estas especies, de las especies forestales nativas, nosotros trabajamos principalmente en la región chaqueña, como también para tener acciones en la restauración de los bosques nativos. Tenemos acciones estudiando el recurso genético, la diversidad de las especies principales de la región chaqueña, como son los algarrobos, los quebrachos blancos, quebrachos colorados, y también en el mejoramiento genético, mejorar para aumentar el crecimiento, pero también mejorar la adaptación de estas especies a las condiciones estresantes del ambiente. Gracias por ver el video.